Choros mío No I am so scared Get out of here Are there a person? No gun I am gonna kill him I am gonna kill him I am not too It was a bot y hay otra persona ¿Puedo llegar a 2mm? ¿Puedo ir a mi? ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo ir atrás? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Fuck man! ¿Qué es el H.P.? ¡Qué bonito! ¿No? ¿Qué? 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 ¿Ko? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Oh, no! ¡Mamad! ¿No te hagas? ¡Badbe! ¡Mamad! ¡Mamad! ¡Catam que DBS final kill! ¡Fan! ¡Fan! ¿Fan? ¿Qué? ¿No te hagas? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!